muy buenos días mis bellas cómo están yo aquí muy pero muy bien son las 5 y 35 de la mañana ya me cambié me puse este suetercito como de culebrita lo estoy acompañando con estos aretitos tengo un pantalón buzo de estos que calientan súper rico y nada ahora voy a empezar a ponerme un poquito de maquillaje nada así exagerado saben suavecito normal voy a estar usando esta paleta de aquí vamos a ver qué colores agarro el día de hoy creo que va a ser un solo color porque no traje brochita así que voy a empezar voy a estar usando esta máscara también de aquí de la marca physicians formula la organic wear muy buena máscara es la pueden comprar en cualquier farmacia por 10 dólares si viven acá en nueva york y tienen una tienda que se llama loveless la consiguen por tres dólares con 99 muy buena y luego me voy a pasar a pintar mis uñitas voy a estar usando este esmalte de aquí el de l'oreal y este es en el color 107 royal tea color súper bonito así que nada voy a hacer un poco de hechizo aquí y nos vemos a los vamos a ir de shopping bueno no ahorita obviamente no pero mientras que me arreglo tomo mi desayuno nos vamos de shopping chicas vámonos chicos me quedé dormida y miren cómo se me hicieron las las pestañas bueno no las pestañas pero la parte de abajo parezco una pandita vamos a salir del cuarto estaba viendo una nueva novela turca que se las recomiendo está súper bonito se llama venganza y amor voy en el capítulo 4 y está súper chévere esa esta novela de aquí es turca como les estaba diciendo miren de cómo me acaba de levantar tengo unas pequeñas ojeras pero nada vamos a ponernos un poquito de crema para de maquillar aquí estas ojeritas de panda negra que tengo por aquí y bien simple lo que yo hago es que agarro estos hisopos y simplemente los en cremo en una crema que es me ayuda de maquillarme los ojos y no me irritan ya salen la de siempre esta la de avon su color así que voy a pasar a quitarme estas manchitas negras y vamos a hacer un poquito de avena para tomar antes de irme de show ok chicas miren para el desayuno voy a estar haciendo estas tostaditas de aquí estas las venden en la tienda de dólar también y también los venden en aldis ok así que vamos a hacer estas con estas tostaditas de ajo vamos a poner una me ha provocado y ahorita me terminó la infusión de menta que me había hecho temprano miren viene un paquetito así y vienen seis tostaditas voy a poner voy a poner 2 y a ver qué tal me sale aquí tengo ya mi placa así que la voy a meter al horno dijo que a 425 pero me parece a mí que es demasiado yo lo voy a poner a 375 por unos 15 minutos y ya salimos con nuestras primeras compritas nos fuimos a la tienda de old navy aquí está la bolsita compramos unas cuantas cositas para mi sobrino como ya viene la navidad así que estoy aprovechando en hacer compritas ahorita nos vamos a entrar a lo que viene siendo burlington así que nada vamos a entrar vamos vamos miren las dos cositas que estoy comprando ya dentro de un rato se los muestro en detalle pero miren la mega super línea que hay que hacer para pagar tengo aquí como tan siquiera unos 30 minutos más así que nada una vez que llegue a casa les muestro las cositas y está en la sección de productos si ustedes les gusta el café con sabor a coco este es el mejor café con sabor a coco que he probado en toda mi vida delicioso sabe espectacular y cuesta sólo 4 dólares con 99 espectaculares chicas mire estoy en el navy y miren estos zapatos tan divinos para las nenas hermosos tienen en dos colores miren estos zapatitos de aquí pero miren estas preciosuras miren bellezas me encantan mostaza cuerina para todos los tipos chicas chicas nos venimos a comer a outback es la primera vez que vengo aquí este restaurante nunca había venido un restaurante de carne tan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que es el de Peppermint Bark El Peppermint Bark son esos Son como unos caramelos en forma de bastoncito Que son blanco y rojo Que saben a menta Bueno, ese es el Peppermint Bark Vamos a ver qué tal sabe el café con ese sabor Tenemos este de aquí también En las compritas del día de hoy Miren, me pinté las uñas como les estaba contando Temprano en la madrugada Están mis uñitas pintadas Miren, también compramos este jabón de manos De manzana La Honeycrisp Apple Con Aceite de oliva Y aceite de argan Huele súper riquísimo Lo olimos antes de comprarlo Y este tuvo un precio De $4.99 en Marshalls Huele Súper mega delicioso Ok, chicas Miren, les cuento un poquito Sobre las compritas Que hice hoy en el supermercado Aldis Y el día de hoy Compré estas salchichas de aquí Que dicen Que dicen Que son estilo estadio Vamos a probarlas A ver qué tal Qué tal saben Se ven ricas Vamos a ver El desayunito ¿Qué más compré? Compré Esta salsita para las alitas Que es de ajo con parmesano Que me encanta este tipo de salsita Especialmente cuando voy para Fridays Y me pido justamente la de parmesano con garlic Creo que es una de mis favoritas Aparte de la de Buffalo Wings Oh my God Esta me encanta Así que la están vendiendo en Aldis También de la marca Burmans Y bueno Vamos a verlas Que mi esposo me haga Ya que me sale estas alitas Compré Este café de aquí Dice café latte Café con leche Y contiene canela y vainilla Nunca lo he probado Es de la marca Barísimo Coffee Barísimo creo que también es una Marca de cafetera Si no me equivoco Así que bueno Lo vamos a estar probando Para ver Qué tal sabe Si sabe rico o no Y Por hoy Ah no Este es el último Este me invito a mi sobrinito Son unas galletitas Con chispitas de chocolate Bueno Hicimos más compritas Pero como ya es de noche Mañana en la mañana Que me despierte Continúo mostrándole Las compritas que he hecho Y vamos bajando Mira ahí están Las calabazas Cuando fuimos a recoger calabazitas Las hemos puesto aquí en la escalera Vamos a ver Miren estas lilis preciosas Divinas Y ahí quedó El sillón que compramos La semana pasada Pusimos la alfombrita abajo Ahí es cuando prendemos la velita Un adornito por aquí Se ve súper súper chévere Mi mamá compró ayer Estos dos monumentos de aquí Que a ella le encantó Y les voy a traer para aquí Las compritas Porque por acá tengo luz Ok chicas Ya me encuentro aquí En la casa de mi mamá Así que vamos a empezar Con las compritas Lo primero que encontré Ya saben que en esta época De otoño De invierno Venden las bolsitas Con popurrí Aromáticos Encuentras de olor a calabaza De olor de manzana con canela Y esta vez compré Esta de eucalipto Con menta Y me pareció súper interesante Porque siempre había visto Las rojas con naranjita Que ahorita se las muestro La que mi mamá tiene Por aquí va a aparecer Un cortito Miren aquí están Este es el popurrí de mi mamá Huele delicioso Huele a Pumpkin O calabaza con canela Y manzana Huele súper bonito Miren Divino, divino Y ya vieron Bueno Ese es un tipo De De popurrí Y yo me he comprado Este de aquí Como les había dicho Este es nuevo para mi Nunca lo había visto Y huele Delicioso Así que lo vamos a estar Este Poniendo En mi casa En el lado de la cocina Para que huela Súper súper rico O de repente En un centro de mesa Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos en la casa Así que este me costó Creo que como Siete dólares Ya Siete con noventa y nueve Huele delicioso Huele a chocolate Con menta Huele súper súper rico Y me fui A la tienda ¿Qué tienda fue esa? Burlington Ya Me fui a la tienda De Burlington Y compré Varias cositas Por ejemplo Compré este Para mi papá Que se lo voy a dar Para navidad Es este Suetercito De aquí De la marca Puma Ahí está Y este me costó Veinte dólares Siendo el precio Original De cuarenta Ok Entonces ahí Tengo un suetercito Que me gusta ir aprovechando Compritas Antes de que llegue A navidad Porque si no Ya saben que Hay súper mega líneas Ya desde ahorita Hay que hacer líneas Para entrar a las tiendas Así que Imagínense Para la época de navidad Eso va a estar Repleto Y hace mucho frío Como para esperar Afuera en la calle Haciendo la línea A mí no me gusta el frío Vamos a pasar Con lo siguiente Que compré Esto se lo compré A mi sobrino Es este polito De Mickey Mouse Y viene con su pantaloncito Está súper chévere También Y este Me costó Vamos a ver 9.99 Y él es en la talla 4T Que ya acaba de entrar No quiero que vea nada Miren me compré Este sueter Estilo peluche Que está muy bonito Y me lo voy a poner Para que ustedes Vean cómo me queda Es largo Súper 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 Bonito Y es así Como para Esta época Miren Es así Todo peluchongo Ahí está Y queda Súper 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 Chévere Ahí está Para estar Abrigadita Me encantó Este si no me equivoco Me costó 39.99 A ver Ah 24.99 24.99 Creo que El que había visto De otro color Creo que era uno Marroncito Ese estaba 39.99 Pero después Seguí caminando Y vi este Y siempre había querido Tener uno así De este color Como cremita Y cuando lo vi Solté el otro Y me lo compré Me lo Miren Agarré talla M Porque no había Talla S Y yo lo miré Y dije Yo creo que Si me Que si me Que si me Entra Y cuando me lo probé Talla M Me queda espectacular Así que Ahí está Vamos a ver Que más Bueno No quiero sacar Las cositas Que tengo Aquí en La bolsa Porque como él está aquí Acabo de entrar al cuarto Entonces no quiero que las vea Porque son cositas Para él Para navidad Me fui para Old Navy Y en Old Navy También compré cositas Para él Tengo que esperar A que se vaya del cuarto Para poder Mostrarles Las compras Ya se va Ya se va Ya miren Vamos a terminar Entonces Miren Él está con Todo lo que es Pikachu Así que Le compré Estas pantuflas De Pikachu Y estas Me costaron 3.99 Y también le compré Unas mediecitas Que ya viene navidad Con motivos Navideños Y vienen Uno, dos, tres, cuatro Cinco pares Por 3.99 ¿Qué pasa chicos? Ahora sí Vamos a abrir Lo que viene siendo Old Navy Miren lo que compré Su mochila de Pikachu Esta la compré Por 14.99 En Old Navy Y también le compré Unos bolitos 10.99 Es el precio regular Pero yo pagué Siete Ahí está Ahí va uno Y luego Este de aquí Este de aquí Y el día de hoy Fuimos a DJ Max Voy a poner todas sus cositas En una sola bolsa Para saber Que sus cositas Están ahí Y les voy a mostrar Las cosas Que hemos comprado Hoy en la tienda De DJ Max Vamos abajo Y abajo Se las muestro Vamos Vamos